Música Frida Sofía da fuertes declaraciones y asegura que Alejandra Guzmán le invitaba a drogas Si es que cada día se hace más fuerte, el encontronazo que hay entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía Después de todo lo que se han dicho y lo que han sacado a relucir, ahora Frida Sofía decidió hablar Y asegura que Alejandra Guzmán le invitaba a drogas En una entrevista para la revista TV Notas, Frida contó La infeliz infancia que vivió al lado de su madre, en donde le tocó ver las consecuencias de las drogas Asegurando Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara Por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años También explicó que lo más fuerte de todo este tema es que en algunas ocasiones Alejandra la invitó a que consumiera drogas Asegurando Embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa La hija de la rockera explicó que 5 años atrás visitó a su madre en Huatulco, en donde le ofreció hongos alucinógenos Drogas que Frida decidió no probar Frida aseguró Mi madre es adicta y le pones la botella o la droga enfrente, se la mete Ella sigue fumando marihuana, pero ya no la voy a cuidar La he cuidado toda mi vida desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí La he llevado internada al menos 5 veces, pero ella no puede con eso Finalmente Frida reiteró para esta revista Que ya no recibe dinero de su madre Y que a pesar de que vive en el departamento de ella Vive en un estado emocional muy miserable Asegurando Si tengo un lugar en donde vivo, pero emocionalmente vivo miserable Ya que estoy totalmente sola Así Frida Sofiales, quiere su versión de los hechos para la revista TV Notas Y da estas fuertes declaraciones ¡Gracias! ¡Gracias!